Vigilado por la escumbres de Calarva por el verde de sus bosques rodeados se levanta San Antonio de Calarva un pueblo muy hermoso y soberano se levanta San Antonio de Calarva un pueblo muy hermoso y soberano tiene sus gentes como don divino la nobleza del alma en un brocado como el manso cortero en la llanura bronceado por el sol en el verano como el manso cortero en la llanura bronceado por el sol en el verano la diosa Venus quedó representada en la linda mujer San Antonio de Ana frágil y bella cual pétalo de rosa radiante como el sol en la mañana frágil y bella cual pétalo de rosa radiante como el sol en la mañana tienen sus campos el dulce de las cañas tienen sus aves el canto que engalaba y el campesino con la frente altiva lleva el trabajo como escudo y arma y el campesino con la frente altiva lleva el trabajo como escudo y arma trabajaron los abuelos estos campos con el sudor de su frente los regaron y como premio el dios del universo la tierra nos la dio como legado y como premio el dios del universo la tierra nos la dio Sán antoniano la tierra nos debjo san Antonio la tierra nos debjo san Antonio Gracias por ver el video.